Hola, bienvenidos a la tercera parte de Portal, estamos donde nos quedamos, vamos a continuar con la aventura Y... Oh, un poquito de lag A ver Eh, voy a decir que estas pruebas ya las hice, porque grabé todo en la tercera parte Pero, juntos empecé a la computadora y peor a la puta grabación Así que estoy comenzando a grabar de nuevo Para su comodidad, ni me acuerdo lo que hay que hacer Hay que disparar uno aquí ¿Qué está? Yo le he tocado este botón Espera Cámara lenta quiere crear esto de nuevo, es increíble lo que me hace pasar Ahora solo lo pasamos por aquí Y ya está Vamos por aquí Y cruzamos Pero es tan difícil Vamos a ver Ay, Dios mío, no puedo que quede ser mejor la grabación Y volverte a hacer otras pruebas, Dios mío Pero bueno Solo tuve que buscar la parte donde me quedé y listo Nada de complicado A ver Capítulo 3 El regreso Ok Mierda Un segundo Y sí, creo que sí Continuamos Vamos a ver Un segundo Vamos a ver Capítulo 3 El regreso En esta prueba Dime el acuerdo Una cosa es que No sé por qué tengo otro lado A ver Hay que disparar aquí Y luego ahí A ver ¡Ey, ey! ¡Soy yo! ¡Estoy bien! ¡Oh, no! He vuelto La placa de salto de F Me envía una señal de socorro Sigue ahí La has roto ¿Verdad? Hala Prueba ahora Bueno ¿Qué ha pasado? Allí estaba tumbado ¿Podrías... Esta placa no debe estar calibrada Para alguien de tu Gran Personalidad ¿Me está diciendo gordo? Deceros al peso máximo Por cierto Tienes buen aspecto Salidable Proba ahora Desgraciada Maldito pájaro Yo tampoco podía creerlo Maldito pájaro Parece que ha superado Su capacidad de carga Muy bien Bajaré el techo Ok Y él ya se fue Vamos a ver Ahí está Y ahora También me acuerdo De esta prueba Había por ahí Buscó un cubo No Había que saltar Primero de ahí Hasta ahí O sea De aquí Esto usamos el coso Este tengo que usar el naranja Ustedes toco como impulsor Bailag Tocamos el botón Ahora cambiamos A este Y saltamos Perfecto Tomo el cubo Y lo apunto para este lado Hago un portal Hago un portal Tiene que subir un portal Aquí Y ahora si Brincamos Perfecto Mírate Surcando Majestuos A los cielos Como una águila En un cepelín Buen trabajo Me falta un poquito más Perfecto Y ya está Tanto Tarde en hacer esta prueba Por Dios Tanto Sigue cayendo Dichitos Esto es porno Vamos a otra prueba Y una buena Que tenéis para mí Espero poder grabar Sin que se me cierre El maldito juego Y que después Voy a la siguiente prueba Voy a la superficie Hace un día estupendo Ayer vi un ciervo Si resuelves la prueba Quizá te deje subir en ascensor Hasta la sala de descanso Para hablarte de nuevo De vez que vi un ciervo Tomamos el cubito Y la casi la cago Ahora hay que impulsarnos por aquí Con el cubito Lo colocamos Sobre este lugar Ya tenemos puerta Ahora tenemos que hacer Otro salto de fe Aquí Y ahí Ahora vemos Cómo acercar el láser Ahí Toco el botón Y me genera este cubito Genial Genial Y si mal no me acuerdo Había que reemplazarlo Por el que estaba abajo Esto lo muevo Abro un portal ahí Y nos impulsamos de nuevo Dios mío Puedes estar tan fácil Pero que te cae Empezando todo un montón Una hora Y simplemente Me falta un poquito Ahí está Volvemos A que nos golpea Lindo Y me olvidé el cubo Me acabo de dar cuenta Que me olvidé del cubo Este Cubito De aquí A ver Solamente Volamos Y uno Y dos Y tres Llegamos Y te ponemos aquí ¿Listo? Pasado la prueba No vi al ciervo hoy Sí que vi a algunos humanos Pero contigo aquí Tengo más sujetos de prueba De los que necesito Más historia Sujetos de prueba Curiosa Curiosa esta Glados A ver Estos puentes Son haces de luz Oh sí Superficie Si te frotas con uno Será como si estuvieses En el exterior Con el sol iluminándote El rostro Pero también te prenderá fuego Al pelo No lo hagas Linda caída Oh sí Me acuerdo de esto Seguirán cayendo Sí a ver No, no Por aquí No La cagué Mierda Quería hacer el salto De feas Así que No, pero sí me acuerdo Es medio complicado Pero me acuerdo Genial Opa No te caigas Estamos aquí Y Apretamos Y me faltaría llegar hasta ahí Apuntando por ahí Y mi pregunta ¿Cómo llego? No, la cae A ver Tiene que estar aquí Con el costo aquí Y estoy apuntando para aquí Ahora solo me llevo el cubo Pam, pam No, la cae Ahí está Y Solo vamos caminando tranquilas Excelente Eres un depredador Y estas pruebas Tu presa Mira esta cosa Experimentábamos con tiburones En la siguiente prueba ¿Sabes qué animal Asesina Quien intenta ayudarlo? Si tu respuesta Fue el tiburón Has errado La respuesta correcta Es nadie Nadie Es tan absurdamente cruel Como tú Esta cosa que dice El lado Son Tan raras Pero tú me querías matar Al final Por tal desgraciada Buenas noticias Ya sé qué hacer Con lo que ahorraré Al reciclar el aire De tu sala Cuando mueras Plastificaré tu esqueleto Y lo expondré En la entrada Así las generaciones Futuras Aprenderán a no tener Una estructura ósea Tan desafortunada Como la tuya Hija de puta Perfecto La puerta falla Supongo que alguien Tendrá que ir A repararla también No te levantes Vuelvo ahora No quiero ir No toques nada Que iba a tocar de aquí Oh Aquí arriba Encontré huevos de pájaro Aquí arriba Los dejé caer En el mecanismo de la puerta Y la atrancó Hijo de puta Un pájaro Un pájaro Un pájaro Un personaje Debe ser la madre No La que puso los huevos Está furiosa Lo que quiero decir Es que Vamos a escapar de aquí Muy pronto Te lo prometo Por favor Solo tengo que pensar Cómo Cómo escapar Que viene Continúa Finge Finge que no me has visto Y se va He hablado con el sistema De la puerta Digamos que Estará Dispuesto indefinidamente Volvamos a las pruebas ¿Dónde está el coso aquí? ¿Por qué se cayó? Esto es mío Entonces sí No puede bajar Así que me conviene Un poco más Estará aquí Y ahí está Este también También la conocía Tú te vas aquí Bien hecho Lo hiciste tan bien Que voy a apuntarlo En tu informe En la sección De reconocimientos Hay espacio de sobra Estuvo bien Pasable También Es un sarcasmo Ya Y lo peor No lo noto Aperture 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 ¿Qué más pruebas Tienes para mí A ver si te la conocía? En la siguiente prueba Verás torretas Torretas No ¿No recuerdas verdad? Esas cosas Blanquizcas Repletas de balas Ah no Eso lo serás tú En cinco segundos Ayuda Ayuda Objetivo perdido Hibernando Hola Chao Y tú vienes conmigo Tírate ¿Quién más queda por aquí? Esta prueba sé que no la conozco Pero es muy intuitiva Así que La cagué Casi la cago Listo Hijo de una gran puta Y chao Y chao Lo mío Sos mío A vete Pongo esto aquí Listo No te odio No te odio Me decía Listo Listo Linda prueba Linda prueba Ouch Más ouch ¿Qué significa? Esto sí no lo conozco Oh mierda Glados ¿Me puedes explicar un poco? Por favor Para mantener un ciclo de pruebas constante Simulamos la luz diurna a todas horas Y agregamos adrenalina al oxígeno Tu percepción temporal podría verse alterada La cuestión es Que ayer fue tu cumpleaños Pensé que te gustaría saberlo ¿Mi cumpleaños en serio? ¿Mi regalo? Esto no me gusta A ver Tenemos un láser Creo que lo entiendo Apuntamos dos y tenemos dos aquí Apunta uno aquí Y apuntamos de aquí Perfecto ¿Recuerdas que voy a ser eterna Pero tú vas a morir en 60 años? Pues he estado preparándote un regalo de cumpleaños atrasado ¿Qué? 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 No, técnicamente un experimento Hija de puta Pero es un plegado Apertura Ese mono que llevas te queda fatal Y no lo digo yo Está apuntado en tu informe A los demás les queda mejor Sentía de ahora que tiene, miren Pero un científico apuntó Que a ti Te quedaba fatal ¿Qué narices sabe un ingeniero semil sobre moda? Probablemente nada Espera Era una mujer Aún así ¿Eh? Dice que tenía un doctorado en moda En una universidad de Francia Hostias Te voy a causar esta cosa Hola Oye Es otra vez Hija de una gran puta A ver Hijo de una gran puta todavía Tengo que llegar a ese cubo ¿Me verán? Sí, me ven Sí, me ven Y me veo muy fuerte También me puedo cargar a estos Las cosas que están estos aquí Que me ven Tengo que tirar Estoy a punto de saltarme Y arriesgar todo Así que voy a guardar ¿Qué dicen? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Chau Un montón de problemas menos Un montón de problemas menos Chau No sé, yo estoy tirando así al pedo Oh Dios Bueno, lo hemos superado Estoy repasando la lista de sujetos en estado criogénico He encontrado dos con tu apellido Hombre y mujer Curioso El mundo es un pañuelo El mundo es un pañuelo ¿Qué estás diciendo, Glados? El mundo es un pañuelo ¿Y cuál es mi apellido? También Y cómo me llamo También Te tengo preparada una sorpresa Para después de la siguiente prueba No te la quiero estropear Pero tengo una pista Implica una pareja A quien hace mucho que no ves Ok Ya sé más o menos que qué hace Perfecto Destruyelos Destruyelos Voy por esto ¿Y cómo hablo de esto? Oh Funciona Mueran Mueran Esto lo mando por aquí What the fuck Está tradriendo Está tradriendo ¿Quién es un hermano muchacho? ¿Quién es un hermano muchacho? ¿Quién es un hermano macho? Y nadie lo puede negar La siguiente prueba la diseñó un premio Nobel de Aperture Oh Dios Seguro que no fue por inmunidad a las neurotoxinas Y a ver Primero que nada Que toma ese cubo Esto justo detiene esto Yo ya sé qué hacer Y en el momento de aquí lo quitemos Mío Que pensabas que me había olvidado de la sorpresa No la conozco pero me salió de pedo De hecho ahora vamos a por ella Después de tantos años Se me saltan las lágrimas de pensarlo Qué lindo Aperture Última prueba y lo dejamos Vamos Estamos 26 minutos Y a ver Capítulo 4 La sorpresa Vamos a ver qué tenemos En este capítulo 4 Hostias Sí Mejor lo dejamos hasta aquí Porque ya me da miedo Así que nada Chicos Se me acompañan En esta primera Cuarta Tercera parte De Portal 2 Lo encontremos ya En la parte 4 Fue un gran gusto Me despido Y chao It was like a night To be at a spain Only Cause nobody Want to die To die Remember My day Dream Now it's changed For me I see your face I hear your voice Remember My day Man And spain Only Cause nobody Want to die To die Remember My day Dream I spain Only I see Her bs I view Your Bar Am I Vo ua edd something